Hemos hecho todo lo posible por consolar a la familia de Gervasio. Ahora lo más conveniente es dejarle esas olas para que se despidan de él en la intimidad. Pero ¿cómo ha podido morir un hombre sano y fuerte como ese? Por el amor de Dios. Un accidente. Nada pudimos hacer para sacarle de la lanzadera. Se les pongo encima sin previo aviso. Eso es que no estaba bien montada. Posiblemente. Esto sería responsabilidad del dueño de la fábrica. Es usted. Esta es mi casa, señor. ¿Cree usted que yo soy un terrateniente? Si quiere pedir explicaciones, tiene que llegarse a la casona y hablar con doña Francisca Montenegro. No, mejor que no. Lo importante es saber qué va a pasar con la familia de Gervasio. La doña me tiene mandado dar una compensación a las familias ante estas contingencias. Los accidentes son el pan nuestro cada día, desgraciadamente. No es una desgracia, es una negligencia. Las máquinas han de estar bien dispuestas para el trabajo. De lo contrario, se convierten en trampas mortales. Hay que trabajar, sea como sea. No, no a toda costa. Ese hombre tenía mujer e hijos. Por culpa de la codicia de su patrón, estos se han quedado desvalidos. Entente, Gonzalo. Este no es lugar ni momento para revoluciones. Perdóneme, padre, pero no es cuestión de revoluciones, sino de justicia. A la familia se le suele dar 30 duros. 30 duros. Eso es una miseria que gastarán solo en darle sepultura. Le dará todo lo que tiene aquí. No, la señora me tiene dicho que... Yo hablaré con su señora. Tú no hablarás con nadie, hijo. Estas no son formas de arreglar las cosas. Venga, dame ese dinero, inmediatamente. Vamos. Y ahora sal de aquí. Y respeta el dolor de esta familia. No se lo tenga en cuenta, Roque. Es joven y como tal... de sangre caliente. No se lo tenga en cuenta.